Teoría literaria de maestría parte 2 Estamos viendo a varios teóricos que pueden aparecer como en desorden, pero bueno, son los que tienen que ver con la duda y la resolución. Por ejemplo, el arte para las corrientes aristotélicas y platónicas es que quién sabe más, el arte o la filosofía, había una competencia, pero el arte no es epistemológico, netamente, y en la tragedia el héroe mantiene su deseo. Entonces Badiou dice que son unas verdades singulares las del arte, una verdad que tiene que representar una parcela del conocimiento o una propiedad de la condición humana. Ahora cuando retomamos el dadaísmo con Duchamp y él pone una rueda de bicicleta y dice que es arte, ya no importa conocer la cadena, quién inventó la rueda, sería el primero, o quién diseñó esa rueda empírica que él ha montado en la galería. También la provocación de él mismo cuando pone heces diciendo que son de artista, entonces ahí es lo que no es arte incluido en la galería del arte, una irrupción violenta. ¿Por qué? Por provocación, por hacer que la academia se sacuda un poco, por mantener a flote el movimiento dadaísta que, bueno, en la poesía ha tenido, pues, de todo, desde formas inconexas hasta manifestaciones logradas de versos. Y no me estoy refiriendo a métrica de rimas, sino con un contenido y un mensaje apropiado. Entonces, este, la verdad, el arte es sectorial, ¿no? Con el capitalismo se atomiza, se divide, se fragmenta y hay un arte, para Badiou, que tiene que recuperarla en la totalidad del proletariado. A eso va, ¿no? El arte, ¿no? El arte, entonces, conserva unos márgenes y la revolución, por la noción de modernidad, no puede dar nada nuevo al arte porque con nota el desastre y el derrumbe. Entonces, todas las arquitecturas de las entelequias e instituciones que sostienen al Estado, a la nación, colapsarían y también la forma de ver las ciencias humanas y las exactas. Entonces, no, pues, se le puede asignar a la revolución un papel de reeducador, tampoco, ¿no? Eso es lo que cuestionaba Badiou desde su posición política, desde su exégesis. El arte, pues, tiene que ser como en el acorazado Potemkin, el triunfo del proletariado, ¿no? Que es este manifiesto, ¿no? En la organización de esa película, en su protagonismo, también en su gesta colectiva. Pero el colectivo difícilmente va a crear una manifestación uniforme, porque hay particularidades y hay matices, hay atenuaciones o hay intensificaciones de una postura. Entonces, volvemos acá. El arte, pues, tiene que crear un movimiento objetivo, ¿no? Rancière, él sabe que el arte interrumpe una manera de ver el mundo. Para Badiou, el arte es afirmativo y, bueno, en ambos están dentro del régimen estético. Adorno, tanto como Badiou, creen en las contradicciones del arte en la fealdad. En verdad, expresar un monumento que sea chocante, que no sea armónico ni estético, quiere decir que se está haciendo salir al paseante de su zona de confort, al punto en que puede evitar la zona, ¿no? Porque, en verdad, nadie quiere, pues, transitar entre horrores, ¿no? Pero, para estos artistas que están más cercanos al arte relacional, que al arte de la academia, pues, son periodizaciones donde ellos se han sentido protagonistas o copartícipes de estas protestas y han tenido que dar cuenta a los testigos que han interpretado para sacar una visión, una imagen del mito urbano o de la leyenda social y plasmarla en una forma monstruosa. Ahora, Gijek va a apoyarse en Lukáš y retornar a Jameson, ¿no? En verdad, Gijek es mezcla de varios filósofos y él, pues, tiene que, en verdad, intervenir en el arte y polemizar, ¿no?, buscando, pues, lo que es su formación de izquierda y con los mismos izquierdistas se siente empocna, porque sabemos, pues, que a Chomsky lo ha vilipendiado varias veces y se han contestado fuerte. Entonces, ahora, el arte que busca una emancipación no se puede plasmar en el desastre, porque eso lo evita toda la sociedad. Por ejemplo, la ciudad de Lima es pobre y no puede emanciparse por la revolución, porque el saldo de víctimas, pues, la pauperizarían aún más. Y la poética tiene que superar a la estesis, ¿no?, porque está en el régimen de lo sensible, ¿no? Entonces, este, nosotros vemos que el arte, pues, recupera la capacidad de maravilla, de cuestión, de reacción del hombre, de rechazo, de asco, de amor, de satisfacción. Pero el arte, pues, tiene que medirse en cuanto, pues, transfiere estas nociones de la razón a una especie de intersecciones de conjuntos donde todas las atenuaciones están contempladas, ¿no? Y la sensibilidad, en verdad, cambia con el tiempo. Y el hecho que haya películas de antihéroes actualmente es un caso de la remodelización y el nuevo impulso que se le da a la catarsis y al patos de estas personas. El no llegar a ser un héroe quiere decir que se es un antimodelo o se está rozando ese borde al no tener el éxito que la sociedad, la academia, proclama y promete, ¿no? Es parte de la desilusión colectiva tener que buscar relatos o films de antihéroes para ver que el mal o el resentimiento o la ira impulsan también las construcciones estéticas. Acá se habla de dos películas que son para los círculos intelectuales. Perro andaluz es una obra que, por su crudeza, no puede ser difundida bastamente en el mercado. O sea, no está destinada a ser comercial. Y ahí vienen, pues, las obras de autor. Pero todos estos descubrimientos de la vanguardia, como un tal Schoenberg, ¿no? De música son tomados y retomados por las empresas grandes, ¿no? Sus comparsas, este tal Schoenberg, parecido al creador de Snoopy en el apellido, fueron, pues, asimiladas por la música del Gato Félix, de los primeros dibujos de 1930, hasta, pues, los de la Warner Brothers, del Pato Lucas, Baxban y esos personajes, ¿no? Y después, Doc Bill, donde Nicole Kidman sale con Paul Bettany. Ella interpreta a Grace, una joven que se escapa de la tutela de su padre, que es un narcotraficante poderoso, un mafioso con muchos esbirros en su servicio. Y, al hacer caridad, termina siendo explotada sexualmente. Y para que el pueblo no la expulse por enterarse de su verdadera identidad, su enamorado Paul Bettany tolera todos los ultrajes que le pasan. Hasta que el padre viene a recogerla, arrasa con todos los habitantes, y, pues, este, ella mata al personaje que interpreta Paul Bettany de un balazo, porque hay cosas que una las tiene que hacer sola, y vuelve con su padre y aprende sus modos, ¿no? Entonces, es una película de los agentes de orden, de cómo la caridad también tiene que identificar a una víctima. La más cercana es la familia, lo que sufre el pariente. Pero, en este caso, pues, sobrevive el perro, y eso connota el nombre de la película, Doc Bill, la villa del perro. El perro es un trazado de tiza en un circuito de escena minimalista, color pizarra. Y, bueno, ella, pues, representa la fragilidad, pues, ¿no?, de la belleza. Ahora, lo sublime tiene que, no necesariamente ser bello, puede ser terrible, y no necesariamente ser, este, estar en la naturaleza, sino en las disputas del hombre. Por eso se habla que las películas del holocausto son sublimes, difíciles de imaginar, difíciles de tomar, todo el sufrimiento, toda la masacre en una sola toma, y toda la intensidad de lo que piensa el alma mientras se está desprendiendo del cuerpo. Es algo que no podría hacerlo la ficción en estos momentos, ¿no? No hay un testimonio de alguien que haya muerto de una forma tan violenta y haya vuelto para decir, yo pensé esto y tal cosa mientras estaba muriendo, ¿no? Entonces, por eso es difícil de representar. Otra cosa es que la tecnología saque, pues, los golpes de las personas, y también el derecho a las operaciones de limpieza y reimplantar el orden para el profesor tenía que ver con la intervención de Estados Unidos en apagar las revoluciones, pues, socialistas en el resto del mundo y de terrorismo, ¿no? Y de rescatar a poblaciones civiles de tiranías que emergían y avanzaban hasta invadir los fueros más íntimos de la vida individual. Y todo eso es recuperar a la persona, a la persona como víctima. Y se menciona también a lo largo del curso a Emanuel Leviná. Y, bueno, el rostro del otro tiene una especie de calco del catolicismo, de ver en el prójimo la imagen de Dios, de Cristo, pero en verdad no va más allá, ¿no? Es un otro que aparece, que se materializa, que tiene una configuración, que tiene unos límites, no está bordeado plenamente de la infinitud de la divinidad, no pertenece, pues, en esa teorización de Levinás a la vida inmortal, simplemente es cuestión de decir la vida, la vida que está acá, la vida que está enfrente. Pero algo se ha avanzado y Levinás, por defender la vida a su modo, también ha sido criticado. Ahora, la gente que interviene para poner orden también es criticada. Y toda esta politización de la literatura en teoría literaria ha sido, pues, para todos los que hemos llevado el curso, un poco extraño, ¿no? Y simplemente ver que no hay un desenlace completamente político en obras de recreación, de placer estético, en obras que son para contemplar. Se puede ver este arte en una escultura sobre un herrero. Se puede ver este arte en una escultura sobre un minero. El arte no solo tiene que ser un dios del Olimpo que está descargando rayos o uno del Valhalla, de Asgard, Thor, el dios del rayo, no. Sino que simplemente son manifestaciones de cómo la naturaleza, en lo sensible, han hecho pensar al hombre en potencias más allá de él para que puedan, pues, sustentar estas parcelas de la fisis y no desencadenar, pues, en una cosmovisión inconexa, ¿no? Ahora las religiones oficiales lo que tienen, pues, es un origen para el ser humano y un destino. Y en el caso del materialismo, el destino se culmina en la Tierra y en la Tierra se tiene que hacer la revolución porque también piensan que la vida es única, pero que es un continuo de luchas. Ahora, las luchas no tendrían por qué dar cuenta tampoco de una posición de la vida y del destino espiritual personal, ¿no? Se habla del espíritu aún en los filósofos. Lo que se tiene que ver es que se ha incluido, así como el proletariado ha entrado al arte, a personajes proletarios en novelas y poemas, ¿no? Por ejemplo, Malarmé, que también sufrió críticas porque el simbolismo no caía muy bien a toda la playa de intelectuales y bibliotecarios de Francia, tiene que ver, pues, con una obra en que él habla de los pequeños artesanos y comerciantes como los zapateros en cinco etapas de todos los oficios modestos que se puede ver en el Cartier Latam, que se puede ver en el barrio latino, ¿no? Entonces, este, en verdad, siempre ha habido un intento de incluir, ¿no? Y, este, ¿qué es lo que pasaba? Que en la antigüedad los nobles, los héroes, como Edipo, como Aquiles, estaban ligados a la genealogía de dioses, titanes, de semidioses, y ellos, pues, se desenvolvían solos, igual que las ninfas y los faunos y en la tradición nórdica los elfos. Entonces, todas estas figuras del imaginario de distintas civilizaciones han tenido que ver a comunidades de personas que estaban más cerca a los misterios del cosmos que el hombre, y que por eso eran veneradas y a veces invocadas. Pero ahora, superada toda la parte de la mitología, o mencionada para libros que se embocan en películas, en juegos, ¿no? Lo que se tiene es que ver que la literatura, en verdad, no es solo un proceso de revoluciones, es un proceso del pensamiento. En la diégesis, nosotros tenemos que, con la huella fónica del significante, esa cadena que se repite en la mente, que repite nuestra voz, tratar de ubicar un discurso. Esos discursos nos pueden agradar o podemos tomar distancia de ellos, plenamente, incluso. Pero sí ver que la construcción de personajes, ¿no?, satisface las coordenadas del periodo en que vemos que ha sido escrito, del espacio y tiempo. O si vemos una investigación actual, también, si recurrimos al lenguaje metaliterario, con todos estos presupuestos de teoría literaria, comprobar que una investigación ha sido satisfactoria, ha culminado cabalmente, y lleva a un comentario y a una revisión y a una utilidad, en el buen sentido de la palabra, que tiene que ver con un aporte, con una mención en el tratamiento de un autor específico, vale decir empírico, de carne y hueso, pasado o presente. De eso trata la literatura, eso tiene que ver, y la teoría es lo que va a dinamizar su estructura, porque la estructura no es para que la obra sea algo que mirar solo dándole la vuelta como a la escultura, o haciéndola girar a la escultura ante nuestros ojos, sino es para que todo su entretejido se movilice, y todas las situaciones figuren en el ideario que nos ha tocado estudiar cuando es una obra fuera de nuestro tiempo, o del que queremos profundizar, cuando es una narración, novela, relato, poesía de nuestra época. Eso sería todo por teoría literaria de maestría, que fue un curso completo, y les agradezco su compañía. Hasta muy pronto. ¡Gracias!